Estimados oyentes En la banda de 25 metros por 11.760 y 11.860 kHz En la banda de 31 metros por 9.535 y 9.640 kHz Y en la banda tropical de 60 metros por 5.040 kHz En La Habana nos pueden sintonizar por los 102.5 MHz Y en las provincias de Arteniza, Mayabete y Pinar del Río por los 103.1 MHz En La Isla de la Juventud nos pueden sintonizar en frecuencia modulada por los 91.7 MHz Y en Cienfuegos por los 89.1 MHz En estas frecuencias transmitimos las 24 horas del día Nuestra señal se transmite además en tiempo real por medio del portal en la internet www.radiohc.co Desde el corazón al caribe para todo el mundo Nuestra amiga Noticias, comentarios, entrevistas, reportajes, crónicas y otros espacios de interés Para que se mantengan bien informados Un mensaje de paz, autoridad y solidaridad desde la mayor isla del Caribe De la alcance de la Juventud